Hola, bienvenidos a Cocina con Claudia. Si tienes un antojo de algo que solo comes en ocasiones especiales, rompe el esquema. Y aunque estemos en febrero, métete a la cocina y sorprende a tu familia. Yo hoy quiero comer pierna de cordero. En un mortero colocamos dientes de ajo, hojitas de romero y tomillo fresco, sal y pimienta. Preparamos una pasta. Vamos a agregarle también ralladura de cáscara de limón. Tanto las hierbas como el ajo y el limón no solo le darán sabor a nuestra pierna, sino que también ayudarán a neutralizar el sabor tan particular del cordero que a veces puede ser un poco fuerte. Con un cuchillo de punta fina le hacemos huecos profundos a la pieza. Colocamos un poco de aceite de oliva en nuestra mezcla de especias y frotamos bien toda la pierna, asegurándonos de meter las especias por los huecos que hemos hecho en la carne. Como compramos la pieza sin hueso, generalmente trae una mallita para que no se desarme. No se la quites. El cordero se cocina por tiempo, entonces tenemos que pesarlo para ver cuánto tiempo lo vamos a meter en el horno o en la freidora de aire. Este pesa 3 libras y se calcula más o menos entre 25 a 30 minutos por libra, así que va a estar por lo menos hora y media. Para evitar que bote sus jugos y se seque, lo envolvemos en papel de aluminio. A mí me gusta el cordero siempre bien dorado y por dentro, o medio rojo cuando hacemos costillitas en la parrilla o bien cocido cuando lo hago en el horno. Así que le vamos a dar 2 horas en la freidora de aire a 300 grados Fahrenheit, asegurándonos de darle vuelta a la mitad de la cocción. Puedes hacerlo en el horno siguiendo los mismos pasos, solo asegúrate de precalentarlo. El cordero tiene 2 horas, entonces lo vamos a retirar. Me tengo que cambiarme la camiseta porque me puse a hacer ají y me ensucié la otra camiseta. Cuando retiramos el cordero del papel de aluminio, la temperatura interna debe estar alrededor de los 160 grados Fahrenheit, que es un término medio. En el fondo de la freidora, donde han quedado algunos de los jugos del cordero, agregamos una cebolla roja cortada en julianas, media taza de agua y colocamos la pierna de cordero desnuda. Procedemos a dorar a 400 grados Fahrenheit 5 minutos por cada lado. Cuando termine de dorar, asegúrate de dejarlo reposar por 10 minutos más. Retiramos la malla y partimos. Aunque la carne está bien cocida, notarás que ha mantenido su suavidad y el aroma es fenomenal. Las cebollas que usamos como cama se han caramelizado, así que solo debes agregar menta fresca para tener una salsa espectacular. Cuánto me gusta. Sensacional. ¿Te gusta? Fuera serio. ¿Te sorprendí? Muy bueno. Excelente. Recuerda, si te gusta mi video, dale like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!